Los guitarristas Héctor Romero y Diego Gallo encabezaron un homenaje al Chango Farías Gómez en el Teatro Presidente Alvear. El espectáculo combinó música y danza flamenca y folclórica, poesía y canto. Entre los invitados especiales se destacó la presencia de Micaela Farías Gómez, hija del popular artista fallecido el pasado 24 de agosto. Los protagonistas de este tributo destacaron el aporte que el Chango Farías Gómez realizó en la fusión de diferentes ritmos musicales, motivo que sirvió de inspiración a la hora de definir el perfil del homenaje. Precisamente, Romero se destaca como un notable intérprete flamenco, mientras que Gallo hace lo propio con el folclore. El resultado estuvo a la altura del músico popular recordado en esa emotiva velada. Gracias. Gracias.